Vamos a bailar la mercanción de Afranio Cruz Y para mi prima Yo no sé por qué ahora te mandan Yo no sé por qué ahora te mandan Y me dejas por otro cariño Solito, triste, abandonado Y me dejas por otro cariño Solito, triste, abandonado Tanto amor que yo te brindaba Tanto amor que yo te brindaba Pero todo había sido en vano Tu ambición había sido la plata Pero todo había sido en vano Tu ambición había sido la plata Hacemos el llamado a Lías, mira Lo tienen secuestrado por ahí Que lo suelten No sé por qué ahora te mandan No sé por qué ahora te mandan Yo no sé por qué ahora te mandan Y me dejas por otro cariño Solito, triste, abandonado Y me dejas por otro cariño Solito, triste, abandonado Tanto amor que yo te brindaba Tanto amor que yo te brindaba Tanto amor que yo te brindaba Pero todo había sido en vano Tu ambición había sido la plata Pero todo había sido la plata Pero cuando me vayas me recordarás Y de todo lo que hicimos no te olvidarás Con unas cuantas monedas Con unas cuantas monedas cambiaría mi amor Lo que pensabas que nunca yo iba a tener Este loco no me vayas me recordarás Y de todo lo que hicimos no te olvidarás Con unas cuantas monedas cambiaría mi amor Lo que pensabas que nunca yo iba a tener Eso es lo que pensabas bandido Que nunca yo iba a tener Así, muevelo, muévelo Vamos a ver, vamos a decir A mi chico le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo Porque le gusto yo Sí, sí Porque le gusto yo Sí, sí Porque le gusto yo Sí, sí Sí, sí Porque le gusta Coquito No, no Vamos a bailar, vamos a gozar Come ese guandino que te va a gustar Vamos a bailar, vamos a gozar Come ese guandino que te va a gustar Eso, ay que bonito se baila Y estas son las acciones de mi pieza De mi pieza, de mi pieza Ya pa' el chiquito Y el buen hilo En muchas tardes de sol ardiente Volve el primer a veces tus labios En una tarde de sol ardiente Volve el primer a veces tus labios Y en ese beso te di mi cariño Con todo el alma, vida y corazón Y en ese beso te di mi cariño Con todo el alma, vida y corazón El corazón, las formas que se quiera Con la distancia siempre se olvida Los corazón, las formas que se quiera Con la distancia siempre se olvida Pero en cambio de amor contigo Solo el de tu mañana el olvido Pero en cambio de amor contigo Solo el de tu mañana el olvido Oye Juancito Negra Dice de barro negro a la coipa Así, Pikachu Y para Pitbull Pikachu, Pikachu Y para el hermano de Chely Cabeza Nocoa En una tarde de sol ardiente Volve el primer a veces tus labios Y en una tarde de sol ardiente Volve el primer a veces tus labios Y en ese beso te di mi cariño Con todo el alma, vida y corazón Y en ese beso te di mi cariño Con todo el alma, vida y corazón Los corazones, las formas que se quiera Con la distancia siempre se olvida Los corazones, las formas que se quiera Con la distancia siempre se olvida Pero en cambio de amor contigo Solo en la tumba ya en el olvido Pero en cambio de amor contigo Solo en la tumba ya en el olvido No se besa nadie de nuestros amores Porque la envidia puede separarnos No se besa nadie de nuestros amores Porque la envidia puede separarnos No, 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 no No lo cuentes a nadie Porque nos queremos, nos amamos No se besa nadie de nuestros amores Porque la envidia puede separarnos Porque la envidia puede separarnos No se besa nadie de nuestros amores Porque la envidia puede separarnos Y eso Así, 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 así Y para el alcalde Vicente Orihuela Salud, salud Y todos tus regidores Salud, 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 salud En breves instantes Amplificación de Ramírez Lo mejor Así, 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 así Así, así, así Eso A ver Se le hace la invitación Al maestro de maestros A William Guamán Al escenario A ver Por favor A William Guamán 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 Gracias.